¿Pero qué rayos? Esta es una oruga de saquito Gracias al suscriptor Leonardo por esta recomendación También le llaman cargapalitos o bicho canasto Y pueden encontrarse en todo el mundo Este otro fue grabado en la pampa argentina Son larvas de oruga que construyen su capullo con seda Y materiales de su entorno como tierra, arena, hojas o palitos El tamaño de estos capullos varía entre 1 y 15 centímetros Foto tomada en Estados Unidos Esto es hielo en forma de tallarines En algún momento esta fina capa de hielo o nieve Que se posó sobre la resbaladilla Se derritió o se dio al peso Provocando que se doblara de esta forma Es causado por una combinación inusual de nevadas Y temperaturas durante distintas horas del día La nieve crea extraños patrones como este trampolín en Utah La nieve se filtró entre los resortes Creando una torta redonda de nieve Este asombroso patrón fue causado seguramente Por una mesa de jardín alcatraz como esta Esta es increíble Fue causado seguramente por el viento, frío y humedad Tomando la forma cuadrada de la reja Esta es una descarga de excusado en forma de volante de motocicleta Fotografiado en Estambul, Turquía Este es arte urbano con 1600 sillas apiladas entre dos edificios Esta obra fue creada por la artista colombiana Doris Salcedo También grabado en Chile Varios manifestantes iluminan el helicóptero de la policía Con varios punteros láser De acuerdo a la descripción del video Manifestantes en Chile logran derribar un dron de la policía Utilizando varios punteros láser Estos lásers son poco potentes Es poco probable que lograran derribar un dron Seguramente la gente le arrojaba piedras también Solo que no se alcanza a ver porque está oscuro No, porque no se alcanza Una larga tirolesa de 800 metros fue colocada en la Torre Eiffel en París, Francia. El viaje dura alrededor de 60 segundos y se alcanza a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Esta es la estación de Cao Yaban de la línea 6 del metro en Chongqing, en China, y que parece totalmente abandonada. Sin embargo, la estación se encuentra en funcionamiento, aunque no tenga pasajeros. Así se ve por dentro. Se encuentra en medio de una zona rural, la mitad de la población son granjeros, pero se construyó porque se espera que la zona se urbanice en el futuro. Así caminan los misteriosos Moais de la isla de Rapanui, en Chile. Los Moais son estatuas humanoides hechas de roca volcánica conocida como Tova. Su significado sigue siendo un misterio, aunque lo más probable es que tenga motivos religiosos. Tampoco se sabe cómo eran transportados, pero el ingeniero checo Pavel Pavel propuso que la manera más sencilla era hacerlos caminar, como en este video. Grabado en Shandong, China, esta es la noria sin eje más grande del mundo. Tiene 125 metros de diámetro y tarda 30 minutos en dar una vuelta completa. Estos son los Makesh yucatecos. Los Makesh son escarabajos nativos de Yucatán que son usados como joyas vivientes por los mayas en México. Son decorados con joyas de fantasía y a veces con piedras preciosas. También les son colocadas cadenas conectadas con prendedores y sujetadas a la ropa para que puedan caminar por ella. Este es el hielo transparente del lago Baikal en Siberia, Rusia. El Baikal es uno de los lagos con el menor índice de turbidez en el mundo y en algunas partes se puede ver hasta 20 metros de profundidad. Gracias por llegar al final. Si te gustaron este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete. Vamos a revisar videos anteriores. El suscriptor Sebastián G. nos pregunta para qué fue construida la cámara subterránea bajo la pirámide de Giza en Egipto. Realmente no se sabe. Algunos creen que fue construida para engañar a los ladrones de tumbas y desviarlos de la cámara principal. Gracias a Francisco H. L. quien nos aclara que el billete de mayor denominación hecho en la historia fue expedido en Hungría y tuvo un valor de 100 millones de billones de pengos. El billete es de 1945 y se expidió después de que Hungría tuviera que pagar increíbles sumas de dinero a los soviéticos como reparación de daños por la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.